También Hace tiempo que la miro pero nunca habia lucido tan bien Ella es todo lo que pido y pido que sienta lo mismo tan bien Olvidemos el pasado, sé que apenas no acordamos de ayer Hey que paso, ahora tu eres la que me dice que no Y en el pasado fue quien te rechazo Pero ahora la cosa cambio y esa mujer se reveló Me dio la espalda y me entiende que soy yo El que se dio cuenta de lo que perdió Mujeres como vos ya no se ven dos Si entre los dos hay un abismo, hacemos un puente con el ritmo No me digas que Solo dime donde estas que quiero encontrarte Pero quiero que me esperes y que no se me haga tarde Perdón por ser así pero no quise lastimarte